¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en Rushsteak.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Aquí estoy yo ya, eh. Ya he cogido el motopico. Voy a comprar la barca. Tengo un pony, eh. Me subo en el pony y llego del tiri. Oh, y tiene estamina. Madre mía, pero no corre nada este pony, tío. ¿Dónde vamos? Mira, la barca esa está ahí en media. Vamos a pistearla. No tengo muchas balas, he traído eso. No había de semi-hacha. Bueno, dos cargadores, pero no es nada. Único low, 40 de low. Imagina que está esto cargado. Imagina que ahora sube el buzo y nos mete un delete. Puede ocurrir. Oh. Más tiesa que el que la llevaba, ¿no? Bueno, 92 de low grade. Oh. Pero, pero es nada. Ahí te lo dejo, compañero. No sé nada. ¿Dónde vamos a piqui piqui? Ahí en la isla esta de enfrente. La de los ríos. A la izquierda, a la izquierda, para atrás. Vamos para allá. ¿Dónde está? Mochila, mochila ahí enfrente, mochila ahí enfrente. La he visto, eh. Aquí, aquí. Vale, vale. No se lo digo, bro. Bueno, mírala. Hola, haciendo scrap, bro. ¿Cómo está tan mal, eh? Madre mía, cocheo. Estos somos, eh. La he visto yo también, eh. Ha pegado como un salto a la ola o algo y se ha enseñado. Oh, quiero venir ahora, eh. ¿Dónde? MP5 en el puerto. Bueno, si no construimos la base. ¿Eh? Que no construimos la base al final. Venga, pues nos vamos a picar otra vez. Yo creo que nos han raideado, compañero. ¿Sí? ¿Por qué? Tengo un palpito. ¿Un palpito? Sí. Y una barca a la izquierda. Nah. ¿Cómo nos van a raidear si somos profesionales, pampo? Bueno, la puertita de madera esa es la clave. Ven la puertita y se rayan. Dicen, oh, no, no. Estos no tienen nada. Eh, bro, el embarcadero ese tiene que sufrir rotura de tizi. Sí. Porque me gusta aquí en medio, tío. O incluso, espérate. Aquí lo vamos a hacer. Que veo... Hay más altura de agua, bro. ¿Te gusta aquí? Sí. Donde tú quieras, compañero. Tú eres el profesional de las bases. Tú eres el profesional del building. Nah, yo soy gilipollas. Verdad que sí. Lo rompo o no. Es que no, no hace falta. Por eso me he venido más para acá. Yo quiero que rompas otra cosa. ¿Sabes el qué? Sí. Tu buji, ¿no? Bueno, eso te gustaría a ti, la verdad. Bueno, ya tenemos base. Vale. Bro, hay que venirse con el motopico, el helicóptero, el horno y la refi. ¿Cómo lo ves? Labios compartidos. ¿Ya? Labios divididos sin tu amor. Vamos a por un mini helicóptero. ¿Te ha visto la cara? Que tienes cara graciosilla. Detrás, detrás, detrás. Me matan. Mira que lo he escuchado, ¿eh? Silenciador. No lo veo. ¿Estas cajas atraviesan, bro? No, no, no. Ah, esa, pues. Cómo no sé. No lo veo, ¿eh? Este silenciador es de LR, yo creo, ¿eh? No lo veo, hermano. Ni yo. Mira que lo escuché, ¿eh? Pues pueden ser los vecinos. Ahí está, aquí, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha. Con Hassi. Me ha pegado a mí, ¿eh? Estoy curando. No lo veo, tío. Buenísimo. Puede haber más, ¿eh? Está vivo, ¿eh? Se va para atrás corriendo. Yo no lo veo, tío. Se ha ido para arriba. Se ha ido para arriba en el ascensor. O aquí. No, no, para arriba. Lo he escuchado con el ascensor. A no ser que hay gaby de ese que ha escondido bajo la escalera. ¿La han matado? Sí, muerto, muerto. Vaya doble mocha le he pegado, bro. Muy buena. Oh, ya es Hammer, se llama. Dos muritos. ¿El arma? Pues el arma habrá caído para abajo. Oh, agua. ¿Me da un poquito? Tú primero. Por supuesto. No me ha gustado eso, ¿eh? Es que suena así, tío. No sé, no me ha gustado. Espérate que... Y... Que ventilo a este. Metro, metro, metro. Tren, tren, tren. Triple mocha, triple mocha. ¡No muere! ¿Has tenido que matar? Triple mocha. Otra vez. ¿Qué? Dale, dale. Voy, voy, voy en el tren. ¡Muerto! No, ese no es, ¿eh? ¿No? No, ese no es. ¡Muerto, bro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven pa' acá! ¡Oh! ¡Ven pa' acá! Voy de camino. Ni lo luteo, bro, pa' que lo vea. Vale. ¿Tiene un traje RAR en su inventario? ¡No! ¿Dónde vas? Sí. Y... No, pero está nuevo, ¿eh? Lleva dos. Ese no ha podido ser. Ha sido otro. Bro, no ha muerto el que yo le he dado, tío. Que falso, tío. Eh, hay muerto ahí, ¿eh? Y hay tren, ¿eh? No, es que hay gente AFK en el tren. Que hay gente en el tren. Vamos, Niki. ¡Está ahí parado! No lo veo. ¿Qué hacen? ¡Son dos! ¡Están escondidos! No lo veo. Creo que me han visto, ¿eh? Me están viendo 100%, bro. ¿Dónde estás? Van full HQ. A la derecha, a la derecha. Van full HQ, ¿eh? Hinchadísimo, ¿eh? Ok. Estímulo oco, ¿eh? Muerto el compi y queda uno, ¿eh? Muerto, 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 muerto. ¡Oh! No entiendo nada, tío. Jeringa. Mira este, mira. Motopico. Sí, ponte el full chapa, bro. ¿Qué tiene el de abajo? Yo que no puedo rushear con el semi, bro. Píllalo todo. ¡Oh, cuántas jeringas, eh, bro! Ponte ese full. Mira, se lo estás quitando y todavía veo el tío al jambo, ¿sabes? ¿Qué hacen, tío? Pues te trenz y fufa, ¿eh? ¿No te coges los compos? El no preno lo voy a tirar. Me pide un motopico. Guau, pues yo iría directamente a donde vamos, ¿eh? Al bandido, ¿no? Sí, toma, pilla, pilla esto. Voy muy lleno, ¿eh? Madre niña la que le tiene que estar echando el colega por haberse quedado feca. Guau. Gente en esta casa. Pues estas casas son las típicas que me encantan las ideas, bro. Sí. Como la del otro día cuando firmas el cheto, ¿te acuerdas? La misma, ¿eh? Más o menos. Estas casas son profis, profis. ¿Estás pegado aquí o qué? Sí, sí, me he pegado aquí, bro. Voy para allá. Yo me estoy muriendo de hambre, pero ahora me he comprado una latilla o algo. Claro, yo por eso me he tirado. Vale, te pilla la recicladora buena, ¿eh? Tore. Dime, bro. Te tengo que contar la verdad. Dime. Eh, no me he tirado kill. Me han matado. ¿Que te han matado? Sí. He salido un momento a comer, bro, y me han matado aquí fuera. ¿Están empujados? No, no. Fuera de zona segura. Pero si te estoy viendo aquí muerto. Es madre de broma. Me he montado un caballo, se ha bugueado y me he muerto. Pues de uno ya ni todo le da gusto, macho. Cuando tú quieras nos vamos. Sí, voy a ponerle el code y el metal. ¡Oh! 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 Vamos, vamos. Vamos a ver. Y el Eli, tío. Podés quitar ahí, sí, eh. Lo cierro aquí arriba. ¡Lemadera! Bueno, venga. Veo al nota, hay uno encima cubriendo con... No sé que lleva nada. Encima de la montaña. ¿Oye? No sé yo si vamos a poder llegar, eh. Son varios. Van full equipo y todo, eh. ¿Cuántos son? Pues mínimo tres. Uno encima de la montaña. Dos disparando. Van full, full, eh. Voy para allá. Jóndete, hermano, que no te veas. Uy, qué bonito esto. Madre mía. Arde la AK lo están poniendo fino, eh. Sí, pero no lo matan, tío. Pues le están buceando la MP5. Me parece que se lo ha cepillado, eh. Hay que aprovechar, bro. ¡Se ha muerto, se ha muerto de la montaña! Aprovecha, aprovecha. Le dan, le dan, le dan. Sí, sí. Venga, hombre. Me meten mocha, tío. Con vault. ¿Me está pegando un tío eso o qué? Sí. Pueden matarlo. Estoy llegando. O sea, lo que pasa es que si disparo ya me ven a mí. ¿Qué te está dando? ¿A pedrar el cabrón? Sí, tío. Pesado, bro. Me mata, tío. Por culpa del puto naque de mierda. Puto naque de mierda. Madre mía. Ahí hay full X en el suelo, eh. Bien caso. Ahí hay que ir para yo. Se me va a romper el MP5. He reventado el semi, eh. Mocha y 3 o 4 gis. Y no se muere, bro. Me disparan. Tengo... Creo que he matado al MP5, eh. A la AK. Vale. Yo voy de camino, bro. Como tú veas. Dale caña. Pues no, no la he matado. Pero se ha quedado a nada de vida. Tío rodeadísimo. Madre mía, explosiva y todo aquí en un cuerpo. Pues no la tenemos, eh. Si puedes salvar una explosiva, triunfamos, eh. Tengo a la AK encima, bro. Me voy lleno, eh. Vete. Ya se ha luteado. Tengo una aquí con semi. Pero no he ido a lutearlo porque iba a ganar. ¡Ah! Vale, hijo, eh. De atrás. ¿Te ha dado? Me ha matado, eh. Usalo ya. Tien ahí. Tarjeta azul. Lo voy a meter para adentro. Hay que ser tonto, tío. Hay que ser tonto. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a picar ya o va a agarrar cargo allí? Sí, vamos a picar. He salido aquí a ver si puedo lutear algo. ¿Sabe dónde viven? ¿Dónde? Los cuatro esos. En la casa de metal. La que estaba por detrás de la que estaba enraideando. Ahí viven. ¿La de dos plantillas? ¿Una plantilla? No, no. La de una planta. Con Jony con full metal. ¿La que te he dicho que a mí me gusta? Sí. Ahí viven. ¡Oh! Los cuatro full equipe. ¡Oh! Se viene. ¡Oh! Está casi que... Hay que mirarla, ¿eh? No, si tiene ahí... Ahí hay cajas abiertas y todo. Una Warven 2, ¿eh? Sí. ¡Oh! Estos son los que me arraidearon. Yo creo que se habrán mudado. Bueno, si se han mudado... ¡No! Hay cosas, bro. Ven, ven, ven. ¡Oh! Muchas cosas. ¡Oh! Motosierra. Ayúdame a romper la caja. ¡Ah! ¡Ah, Tony! ¿Qué? ¡Ah! ¡Que no hay que parvear, Tony! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ole! ¡Pilla, pilla! Pues esto tiene nada que hay de todo, ¿eh? ¡Madre mía! Lo tienen todo en el bunker. Seguro. Esto no es normal. ¿Lo habrán baneado o algo? Pues eso es lo que te estoy diciendo. Voy a llenar la barca. Espérate. Bueno, tú llenas también tu barca. Llenamos las dos barcas. Escúchame. De metal no es tan decay, ¿eh? Es solo piedra. Flipa lo que tiene que tener en el bunker esto, ¿eh? El cimiento de atrás alto es mi bunker. Aquí tiene el medio suelo de paja. Hay que petar aquí. Aquí. Y luego ahí habrá una puerta de frente y una a la derecha seguramente y armario. O sea, tenemos que hacer 800 explosivas. Yo voy lleno, ¿eh? Yo también. Ya no hay nada ahí, ¿no? No. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete si eres nuevo!